La ex esposa precisamente del cantante se ha visto envuelta por no darle el apoyo a su él. Mira, de ese tema no me gusta hablar porque ya definitivamente nosotros no estamos juntos, él es el padre mío. Por ser una enfermedad inflamatoria, era importante lo que comía. El entrenador de Chino Miranda le dijo a la Natalya, no le des pasta. Jesús Miranda, mejor conocido como Chino Miranda, ha tenido unos meses bastante difíciles. En diciembre del 2021 fue internado en una clínica de rehabilitación debido a una complicación derivada de la enfermedad mundial que tuvo en 2020. Ahora trascendió la noticia de que fue trasladado a una clínica privada tras una inspección judicial en la cual se determinó que el cantante se encontraba en una situación de precariedad en el lugar. ¿Cuántas veces el entrenador nos dijo que le había pedido a Nacha? Como era de esperarse, quien salió enmiscuida. En estos contratiempos fue su expareja Natasha Araos, pues fue cuestionada sobre el apoyo que le brinda al cantante en la actualidad. Y ella, por supuesto, no se quedó callada. No le des pasta, la frívola esa. Haz un live mostrando como Chino come pasta. Cabe recordar que después de tener la enfermedad mundial, el cantante de género urbano comenzó a presentar contratiempos motrices y del habla. Él fue diagnosticado con una neuropatía periférica y tiempo después fue ingresado en el centro de salud Tía Panchita en su natal Venezuela. Miren qué bruta que es, pobrecita. Ella quiere ser influencer, pero tiene influenza en el cerebro. Después de 11 meses internado, un tribunal civil determinó que estaba viviendo condiciones inhumanas y se decidió su traslado a una clínica privada. Tras lo sucedido, sus seguidores tomaron las redes sociales para señalar a Tashi, como se le conoce a Natasha Araos, a quien señalan por su supuesta falta de apoyo. Pero ella no titubeó y así respondió a sus señalamientos. Su alimentación era fundamental, que tenía que ser antiinflamatoria. Luego de que un tribunal civil de Venezuela decidiera trasladar a Chino Miranda a una clínica de rehabilitación privada, Natasha Araos, su expareja, fue fuertemente señalada en redes sociales por la supuesta falta de apoyo que le brinda al cantante. Ya la enfermedad es incurable, pero podía vivir con ella siempre y cuando estuviera bien tratada. Ante la oleada de señalamientos, ella decidió compartir a través de sus historias de Instagram, un par de imágenes que parecen ser un mensaje bastante directo a todas esas personas que la cuestionan. Y es que ella escribió, Siempre debemos dejar que pase un tiempo, porque el tiempo revela la verdad. Hashtag, siempre. Y es que a pesar de los señalamientos, dejó muy en claro que ella seguirá en contacto con el papá de su hijo, Luca. Yo le mandé la dieta a Tachi y le di ciertas indicaciones. Como lo mencionamos, varios de los fanáticos del intérprete de Mi Niña Bonita se fueron en contra de Natasha, señalando que debería de ayudarlo ante la difícil situación que está teniendo hoy en día. A través de un video, Tachi mostró la remodelación que le hizo a su clóset, a lo que muchos usuarios le empezaron a escribir cosas como, Señora, ayude a Chino, él es el padre de su hijo. Sino que lo que tenía era hambre, comiéndose un plato de paja. Sin embargo, Natasha no se quedó callada y contestó a uno de los mensajes diciendo, Siempre lo he hecho y lo hago, tranquilos. De igual manera, agregó un emoji de corazón rojo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!